Muy buena gente de Youtube, estamos aquí con Gerard Gámez Antes de empezar con el video te invito a que te suscribas Aquí activas la puta campanita, así como aquí siempre la ves Ahora voy a regresar con más gameplays Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video